A una guerra desastrosa, a una tercera guerra mundial, se están alineando económica, política, diplomática y militarmente occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Desde Venezuela lo denunciamos. Quieren ir a una guerra para desmembrar a Rusia, partirla en pedazos, destruirla y acabar la esperanza de un mundo multipolar.